...un convenio con la empresa publicatoria... ...y yo soy como que las comunidades... 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 ...y reciben las comunidades... ...muchísimas gracias señor Carraiz, Miguel... ...no me cortes la conexión porque no sé si os puedes apreciar... ...ahí está la postante... ...y en el caso de los felices... ...la sorpresa que me han preparado... ...desde la comparsa de gigantesca... ...de los dos demás... ...si puedes Juan... ...intentes hablar con Carabinagre... ...que no te casquen a ver... ...pero que intenta hablar con él... ...un poquito más... ...y que se va a cumplir esa ilusión... ...que teníamos todos... ...de que Carabinagre... ...y alcalde estén... ...estén ya ahí preparados... ...para poder saludar... ...estamos de nuestro punto... ...los conceptos y las pegatinas... ...el más puro estilo... ...que ya se lanzan desde la casa... ...este año pasado... ...cuando... ...el joven... ...madrileño... ...de cada año... ...es Daniel Ferri... ...el corredor habitual... ...el corredor del Fuego... ...tuve la... ...de fallecer... ...el titulado... ...en una jornada... ...en una jornada... ...que hay una necesidad... ...en aquella mañana... ...del día... ...el día... ...el día... ...esperemos que... ...se nos repita... ...desde luego... ...para... ...garantizar... ...la seguridad... ...absoluta... ...no creo yo... ...que exista un alto... ...que mayor... ...un nivel... ...de seguridad sanitaria... ...que el nuestro... ...pues para ello... ...se afanen... ...a diario... ...cientos de personas... ...en cada uncedió... ...el Instituto... ...alario de Salud... ...un día... ...equipos... ...de la moda de coros... ...ustedes habéis... ...deucemos... ...aí... ...decenas... ...de conductores... ...de ambulancia... ...tues... ...médicos... ...enfermeras... ...ayudantes... ...de todos los cuerpos sanitarios... ...una sociedad española... ...de medicina de emergencias... ...la serie es... ...logemos ahí... ...por efe... ...la pisana de salud... ...la gente con un tallelo... ...encima de sus cabezas... ...bailando y aclamando... este motivo ya hay menos, ya como los balcones están de la garantía barretados el pobre cada uno tiene cara de susto, ¿verdad? porque tiene que ser un poco de susto salir ahí vemos como se sitúa en un lateral del balcón principal desde el que se va a lanzar el chupinazo suponemos que no todo lo que estaba para la vinagre también se ha probado en un saludo arán el nombre de la corpasa lanzará el chupinazo en la vida vamos a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!